La tensión aumenta en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la que se concentran miles de migrantes venidos de Oriente Medio con la intención de entrar en territorio polaco. Los agentes de seguridad polacos apostados al otro lado de la valla en el paso fronterizo de Kuznika han usado cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud concentrada en el otro lado después de que estos les arrojaran piedras y rompieran la valla según han informado las autoridades polacas. Imágenes facilitadas por el Ministerio de Defensa y la Guardia de Fronteras muestran la escalada del enfrentamiento. Minuto después los migrantes se han retirado de la alambrada. La policía polaca ha asegurado en Twitter que un agente ha sido evacuado de la zona con heridas graves por un impacto en la cabeza. Desde el lunes pasado los migrantes que se habían concentrado en campamentos improvisados junto a la verja han comenzado a extenderse a lo largo de la valla para intentar cruzarla y llegar a territorio de la Unión Europea. Para Noticias 12, Luisa Centeno.